señoras mira quien llevo yo aqui atras usted esta bonita usted tenia que tener mas compasión porque usted acabo con papi los otros días era una broma que yo le estaba haciendo mandele saludos a esa gente que dice que usted esta bella y usted diciendo que usted estaba fea pero con ánimo usted acabo con papi dice la gente hay acaban con carlos ay gran poder de dios porque todavía le siguen metiendo leña y vuelvo ay gran papi mire 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 acabando como usted va aquí ay santísimo dios ay no dicen que la verdad se dice siempre bueno dicen que la verdad se dice siempre pero a veces hay que ponerle algo ya lo mire pero usted es un hijo muy hermoso si mire será filtro que tiene el teléfono o es que o es que yo estoy muy hermoso si rumbo al papayo a buscar el dulce para donde mamá para salir a vender dice mamá di que que esta vendiendo los dulces para reunir los chelitos di que para para pegar los bloques de la casa para pegar los bloques de la casa para que la gente se suscriba usted tiene que apoyarme para que la gente se suscriba para que la gente se suscriba no 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 ¡Gracias! Pero qué swing, qué swing tiene esa mami. Pero miren señores, doña mami tiene un swing. ¿Puedo mirar? Miren, 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 miren.